Si a un gel acuoso, como por ejemplo el gel de carbopol, le añadimos un aceite, a una concentración adecuada, se forma lo que se denomina un crema gel. Este aceite, que puede ser vegetal, puede ser silicónico, etc., se va a emulsionar en el seno del gel y va a formar lo que se denomina crema gel. La estabilidad del crema gel va a depender del agente gelificante empleado y, por supuesto, de la concentración del aceite.